... Un quinto sospechoso de haber estado supuestamente involucrado en el asalto y muerte de un joven vendedor de juegos de azar en Ita fue detenido. Según la investigación, esta persona habría participado de la cadena de reducción del teléfono celular de esta víctima cuyo cuerpo fue encontrado en un terreno bostoso el pasado 2 de septiembre. Agentes de la Comisaría 12 Central realizaron varios allanamientos con acompañamiento fiscal en los barrios 30 de agosto, María Auxiliadora y Nueva Esperanza de la ciudad de Ita durante el fin de semana. Estos dentro del marco de la investigación de la muerte del joven Giovanni Fernández, un joven muy querido en la ciudad que se dedicaba a la venta de vinco. Ya en la tarde de este domingo los agentes policiales detuvieron en el barrio Paranambú 1 a Emiglio Lima Cañete de 25 años. Según la fiscal Dicey Sánchez, el ahora detenido había sido la primera persona a la que el sindicado de ser el autor del asesinato de Giovanni vendió el teléfono del joven tras ser asaltado y muerto. Posteriormente el aparato fue a parar a manos de una pareja por una insignificante suma. El detenido quedó en la sede de la Comisaría 12 de Ita a la espera de declarar ante el Ministerio Público. Sobre este mismo caso, la fiscal Sánchez fue el domingo hasta el terreno donde fue encontrado el cuerpo del joven, el cual ya fue totalmente despejado de las malezas y a más de 10 metros de donde se halló el cadáver, se encontró un martillo. Este nuevo elemento será analizado para determinar si con esa herramienta habrían atacado y matado al joven Giovanni. Una mujer fue víctima de un robo en el microcentro de Asunción. Pidió ayuda y transeúntes lograron atrapar al supuesto delincuente, quien fue maniatado y entregado a la policía. En las cercanías de la Plaza Uruguaya del microcentro de Asunción, una mujer fue víctima del robo de su teléfono celular y además fue golpeado por el delincuente que actuó en solitario. La víctima pidió auxilio a los gritos y un hombre decidió seguir al desconocido. Con ayuda de transeúntes y comerciantes de la zona, el supuesto delincuente fue atrapado. El desconocido sería un adicto de la zona con antecedentes y reconoció haber cometido el robo y además se mostró muy molesto con la persona que logró atraparlo. El sujeto fue tirado al asfalto y maniatado por las personas que lo capturaron y luego lo entregaron a la policía. La víctima pudo recuperar su teléfono gracias a la rápida reacción de las personas que decidieron ayudarla. Dos delincuentes armados intentaron asaltar una pizzería ubicada en el barrio Trinidad de Asunción. El propietario reaccionó rápidamente y con un arma de fuego logró herir a uno de los asaltantes mientras que el cómplice huyó con las manos vacías. La tranquila noche del viernes se vio interrumpida por dos hombres que llegaron hasta una casa donde funcionaba como pizzería que está ubicada sobre las calles Teniente Félix Cañete Casi Silvio Enciso del barrio Trinidad de Asunción. Según el relato de las víctimas, los asaltantes habían bajado de un auto que los dejó a una cuadra de la pizzería y fueron directamente a apuntar con un arma de fuego al propietario del lugar de nombre Néstor Ortiz y un empleado que trabaja como delivery de nombre Johnny Andrés, quienes se encontraban frente al local comercial junto con otros miembros de la familia del dueño. Los delincuentes fueron directamente por la motocicleta perteneciente al nombre que hace los deliveries. Segundos después, el dueño del local reaccionó y con su arma de fuego realizó varios disparos contra los asaltantes que estaban por escapar a bordo de la moto. Uno de los proyectiles terminó impactando por el delincuente que iba a manejar la moto. El disparo fue a parar a la altura del cuello por lo que cayó al suelo y su cómplice terminó huyendo a pie del lugar. El supuesto motochorro herido fue identificado como José Miguel Figueredo, de 20 años, quien no cuenta con antecedentes y fue derivado al Hospital del Trauma de Asunción. El caso fue comunicado al Ministerio Público. Un grupo de asaltantes se llevó todo el dinero que tenía en la caja en la casa de créditos CREDI Ágil, ubicada sobre la avenida Mariscal López en Fernando de la Mora. Este es el segundo asalto a esta firma de créditos en menos de una semana. Poco después del mediodía del viernes, tres delincuentes a cara descubierta llegaron hasta la sucursal de una firma de casa de créditos ubicada sobre la avenida Mariscal López Casi José Viñuales de Fernando de la Mora. Los mismos dieron la voz de asalto y fueron directamente hasta la caja principal, donde guardaban la mayor cantidad de dinero y luego huyeron. Según los agentes de la Comisaría 53 Central que intervinieron en el hecho, los funcionarios que se encontraban atendiendo dijeron que los delincuentes ni siquiera tenían tapabocas al momento de perpetrar el asalto. Lo llamativo del hecho también es que hasta la medianoche de este viernes no se realizó ninguna denuncia formal ante la comisaría, por lo que no se pudo determinar hasta ahora la cantidad del dinero robado y tampoco se pudo acceder a imágenes de las cámaras de seguridad. Por suerte ningún funcionario salió herido, salió a todos los dos, entraron, dieron la voz de asalto y agarraron lo que es la recabación del día. ¿De la caja? De la caja. ¿El local está muy expuesto? O sea, me refiero a la caja, está muy expuesta, muy cerca, ¿no? ¿Vos necesitan ingresar hasta el fondo? No, 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 la caja está a la entrada, prácticamente a la entrada ya se tiene acceso a la caja. ¿Guardia de seguridad tiene el lugar? No, 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 hay ningún guardia de seguridad, no había. Este es el segundo asalto que sufre la firma de créditos en menos de una semana, ya que el miércoles cuatro hombres armados se llevaron una alta suma de dinero de una sucursal ubicada sobre la avenida San Martín en el barrio Villa Morra de Asunción. Un ciudadano alemán denunció que su empleada doméstica se apoderó de unos 120 millones de guaraníes que se encontraban en su vivienda en la ciudad de San Bernardino. La policía detuvo a esta mujer y logró recuperar parte de ese dinero. El ciudadano alemán Hernán Helbergard, residente en la zona de San Bernardino, denunció que una mujer que le realizaba la tarea de limpieza de su casa se robó unos 120 millones de guaraníes. El dinero se encontraba en una bodega a la que tuvo acceso la joven Adriana Belén Leguizamón, de 22 años, quien supuestamente se alzó con los fajos de dinero. Adriana Belén, al ser descubierta, admitió el robo y junto con los policías y el alemán fueron hasta la casa de la mujer y esta devolvió más de 12 millones de guaraníes y mencionó que lo robado no alcanzó ni 25 millones. Admitió la autoría, pero no admitió la suma que faltaba. Ella manifestó que llevó solamente dos fajos de dinero. Cuando llegamos a la casa, ella libre y voluntariamente colaboró y dijo que quería entregarnos el dinero que se encontraba en la vivienda donde ella estaba viviendo con su pareja sentimental. El Juzgado de Garantías de Cordillera dispuso que la mujer guarde detención domiciliaria mientras se tramita la investigación fiscal. Una mujer denunció que su pareja, un efectivo policial, la golpeó brutalmente y la mantiene amenazada de muerte. La víctima teme por su vida y pide a las autoridades detengan a la gente y la protejan. Estas son las lesiones que sufrió Viviana Ovelar en manos de su pareja, el oficial de policía Rodrigo Ariel Cardoso, quien presta servicio en la Comisaría 16 Metropolitana. Según la mujer, el domingo 30 de agosto pasado llegó a su casa en la ciudad de Itá y descubrió a su pareja con otra mujer de nombre Liz Paola Montefri, quien también es personal policial. Según la víctima, su pareja, antes de dar alguna explicación, empezó a maltratarla verbal y físicamente de una manera brutal, dejándole hematomas en casi todo el cuerpo. Por fortuna, Vivian pudo escapar y realizar la denuncia ante la fiscal Daisy Sánchez, quien dispuso la detención del efectivo policial, pero aún así siguió recibiendo amenazas por parte de su pareja. Gracias a Dios pude salir corriendo, me escapé porque en ningún momento él no me soltaba, me maltrataba así por el piso, no me dejaba, le pedía por favor que me suelte y no me soltaba. Y en un descuido pude salir corriendo de ahí y estaba con, la chica algún día estaba, es una suboficial de policía y ella miraba y en ningún momento me defendió, no hizo nada. Vivi, ¿y estas violencias que él tenía contra vos, eran frecuentes o solo esta vez? No, no, ya había pasado, esta es la tercera. Si tengo amenazas, antes de hacer la denuncia, él ya tuvo amenazas de él que si yo hacía la denuncia, que me iba a matar. La víctima espera que el policía Rodrigo Ariel Cardoso sea detenido y que las autoridades le garanticen su seguridad ante las sucesivas amenazas de muerte que viene recibiendo. Sobre la suboficial Liz Paola Montefri, esta fue denunciada por omisión de auxilio y tentativa de feminicidio. La segunda inspección a los cuerpos de las niñas muertas en Ullau finalmente determinaron que en realidad tenían 11 años y no 18 y 16 años como sostenía el gobierno y también la fuerza de tareas conjuntas. Por otro lado, también se concluyó que las pequeñas recibieron impactos no solamente en las espaldas, sino que también de frente. Según el último informe forense realizado en Asunción y además, con las pruebas que quemaron, tendrán que recurrir a tecnología para tener una idea de lo que pasó en el campamento del norte. La nueva inspección a los cuerpos y la extracción de elementos determinó que las dos niñas tenían tan solo 11 años. El forense Pablo Lemir explicó los hallazgos en cuanto a la edad. El especialista informó que se tomaron muestras dentarias y se determinó que no se notaron señales de tortura en los cuerpos. A su vez, confirmó los impactos de bala. Sin embargo, como las pruebas y evidencias se eliminaron, tendrán que recurrir a tecnología para tener una idea aproximada de qué ocurrió en el campamento de Ullau y determinar, entre otros aspectos pocos claros, a qué distancia se realizaron los impactos que terminaron con la muerte de ambas niñas. La fiscalía ordenó la entrega de los cuerpos al tío de las pequeñas. La abogada de los familiares cuestionó el que no se haya permitido participar a la contraparte de la inspección de los cuerpos. El cónsul de Argentina, nuestro país, Alejandro Herrero, acompañó a parientes en todo momento en la muerte.